¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Tenía muchas ganas de hacer este video hace muchísimo tiempo porque creo que reuní como todos los problemas y todas las preguntas y todas las cosas que siempre me preguntan del pelo en todo lado y decidí hacer este video de arreglar tu pelo en una semana con varias cosas que tienen que hacer. Son como cosas que a medida que van pasando los días y lo hacen juiciosas y lo hacen así como que muy dedicadas van a ver un cambio en su pelo, lo digo porque por experiencia, así que espero que les guste y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es dejar de utilizar por una semana aparatos como planchas, tubos para hacer ondas, secadores y todo ese tipo de cosas que queman el pelo. Yo sé que para muchas, incluyéndome, es difícil hacerlo porque a veces tenemos un evento o a veces tenemos algo donde queremos tener el pelo arreglado, pero si quieren ondas naturales sin necesidad de utilizar planchas pueden ir al video anterior y ahí les enseño cómo hacer ondas sin necesidad de usar aparatos con calor. Entonces, una semana sin ninguno de estos aparatos. Lo segundo que vamos a hacer durante siete días es peinarlo todas las noches como un ritual antes de dormir. La idea es que antes de dormir se calmen, tomen su cepillo, se lo dividan por la mitad y empiecen desde las puntas hasta la raíz. Así, a medida que van subiendo, van desenredando todo el pelo y no se les va a quebrar ni un poquito. Haciendo esto todas las noches van a ver resultados así. Lo tercero lo voy a llamar tratamiento estrella. Este es el tratamiento que yo amo. Un tratamiento que yo digo, esto es lo máximo que le ha pasado a mi pelo. Todas deben tener siempre un tratamiento en su ducha para usarlo una o dos veces a la semana y este es el mío. No estoy diciendo que tengan que comprar este, pero tengan presente en su ducha siempre un tratamiento o una mascarilla para el pelo. A mí me encanta esta porque huele delicioso, deja el pelo como una baba de lo suave, hidrata, quita lo seco, o sea, es espectacular. Durante estos siete días lo usan dos veces cuando se estén lavando el pelo y lo hacen de medios a puntas. Lo dejan unos cinco minutos o diez minutos aproximadamente. Lo enjuagan y esto va a ser un cambio impresionante en su pelo. Si lo siguen haciendo durante las semanas, obviamente como que va a estar cada vez mejor su pelo. Entonces el tratamiento estrella es importante. Lo siguiente es que en esta semana vamos a usar el shampoo y el acondicionador de la manera correcta. Yo siempre he aplicado el shampoo como por donde fuera, o sea, por todo lado. Pero la idea es que el shampoo se aplique únicamente en la raíz, con movimientos circulares, con la yema de los dedos, no con las uñas. Y el acondicionador es de medios a puntas. Si aplican acondicionador en la raíz, se les va a engrasar. Y si aplican shampoo en las puntas, se van a ver más secas porque el shampoo está indicado solo para aplicarlo en la raíz, como para quitar toda la grasa. Entonces durante una semana, los días que lo laven, por lo menos yo lo lavo dos o tres veces a la semana, depende de cuánto me dure el pelo. Durante estos días vamos a hacerlo de esta forma, con cuidado, con conciencia, para que el pelo lo agradezca. Lo siguiente creo que es lo más importante de este recuento de cosas porque es el tratamiento SOS, y así lo he llamado, porque es ese tratamiento que necesitan usarlo porque ya el pelo está feo, reventado, seco, seco, seco. Entonces ustedes dicen, ¿qué hago? ¿qué hago? Este tratamiento les salva la vida. Lo que tienen que hacer es combinar tres aceites. En ningún video que vayan a ver mío del pelo, voy a omitir el aceite de coco. O sea, es que siempre tiene que estar. Entonces, entre esos tres aceites está el aceite de coco, el aceite de almendras y aceite de oliva. Combinan estos tres aceites en un recipiente, lo aplican la noche antes de lavarse el pelo. La idea es que se pongan un gorro o algo para que no se usen la almohada. Y si no son tan arriesgadas, pueden hacerlo media hora antes de lavarse el pelo para no dormir con los aceites, pero yo lo dejaría toda la noche para que haga más efecto. Al otro día lo lavan con molicorriente, con el shampoo, con el acondicionador y el pelo les va a quedar súper hidratado. Las puntas ya no van a estar tan secas. Obviamente no hay nada en el planeta que vaya a cerrar completamente las puntas, solo si lo cortan, pero sí va a ayudar a que estén más sanas. Así que el tratamiento SOS es para todas las que necesitan salvar su pelo. La sexta cosa que vamos a hacer durante siete días sin falta es aplicar algún aceite antes de dormir. Todas las noches. Después de que ya lo peinaron, como les dije, que no se van a reventar el pelo, que ya todo está perfecto, cogen su aceite favorito y lo aplican de medios a puntas. Yo tengo tres aceites que son mis favoritos. Ustedes pueden usar el que más les guste, pero la idea es que antes de dormir, sin falta, así como cepillarse los dientes, es una obligación. Ustedes cogen su aceite y se lo aplican. Y al otro día no van a estar con el pelo como unas leonas, porque a uno siempre se le enreda el pelo cuando duerme. Entonces, aceites antes de dormir, yes, yes, yes. Lo penúltimo que vamos a hacer súper juiciosa es secar bien nuestro pelo. Yo antes he secado el pelo con una toalla súper gruesa y me la hacía así como para que se secara y como que lastimaba un montón el pelo. Pero descubrí que haciéndolo con una tela más delgada, por así decirlo, el pelo como que no se alborota tanto. Entonces lo que hago es coger una camiseta y lo que hacen es presionar el pelo cuando esté mojado, cuando salgan de la ducha, lo presionan con esta camiseta en vez de hacerlo con una toalla y esto va a mejorar un montón la textura de su pelo. Entonces, cuando se les seque, no van a tener frizz, no se les va a alborotar, no va a estar seco, sino que va a estar como más bonito porque es como uno lo trata. Si uno trata así como rudamente el pelo, va a estar así. Si uno lo hace como con más amor, el pelo va a estar más lindo. No sé si me lo inventé, pero a mí me ha funcionado, así que utilicen... Sí, porque Luigi lo dice. Sí, sí, es verdad. No tiene que ser necesariamente una camisa, puede ser un pedazo de tela o algo que puedan usar para secar su pelo de la manera correcta. Y lo último, que creo que es un truco que aprendí hace poco y me ha servido un montón, es aplicar un poquito de aceite de coco en el acondicionador que ustedes usen. Obviamente el acondicionador en sí ya viene como súper preparado para dejar el pelo suave, pero si le añaden un poquito como una extra ayuda con aceite de coco, el pelo les va a quedar más suave. No exageren en lo que le aplican, yo le apliqué más o menos una cucharita mini-mini. Si tienen aceite de coco en gotas, pueden aplicar unas cuatro gotas o algo así, lo revuelven y lo usan después del shampoo y el pelo les va a quedar más, más, extra, extra hidratado. Así que ese sería el último truco por siete días. Y listo, estas fueron las cosas que van a hacer que su pelo se vea increíble en siete días. Obviamente a los siete días ustedes van a ver un cambio, pero lo ideal es que lo sigan haciendo durante toda su vida para que el pelo siempre mantenga sano, para que no esté seco, para que si lo tienen largo se les vea un largo sano y no un largo escoba, sino que se les vea muy chévere. Espero que les sirvan estos trucos y que en serio se convierta en su hábito para cuidar del pelo. Si tienen alguna otra cosa que ustedes sepan que funciona, déjenla en los comentarios. Y ya, quería compartirles esos tips, espero que los hagan. Les voy a dejar acá, mis redes sociales, me encuentran como Aniam SL en todo lado y por ahí abajo también se las dejo. Por allá nos vemos, las amo con todo mi ser, que tengan un pelo hermoso y nos vemos en el próximo video. Chao.